Le den un trato justo a Argentina, que asuma al FMI su responsabilidad en el endeudamiento excesivo de Argentina y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo al gobierno argentino, si aplica esas medidas que les está recomendando el FMI, ¿por qué no con honestidad, con ética reconocen que ellos sometieron el error de darle créditos al gobierno anterior más allá de lo razonable? Porque por razones políticas querían que ganara de nuevo el presidente que estaba en funciones. Entonces, les dieron dinero y lo que hicieron fue agravar la crisis económica y financiera de Argentina y ahora quieren que el nuevo gobierno de Argentina les pague de inmediato y les están imponiendo condiciones.